Durante las labores de registro, los uniformados adscritos a la estación de policía aeropuerto hallaron 130 flascos camuflados en una maleta, los cuales contenían la especie o opaga histriónica, comúnmente conocida como rana arlequín venenosa. Es importante resaltar que esta especie en peligro de extinción es apetecida en los mercados internacionales por coleccionistas que llegan a pagar hasta mil dólares por cada rana, teniendo en cuenta su belleza exótica y procedencia, que para el caso de Colombia son únicas y habitan en los bosques tropicales húmedos de la región del Pacífico. Esta ciudadana extranjera no portaba el salvoconducto único de movilización nacional y el permiso de aprovechamiento de fauna silvestre, por lo que fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las especies silvestres entregadas a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá para posteriormente dejarlas bajo el cuidado del Centro de Atención y Valoración de la Flora y Fauna Silvestre.